Oh, 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 yeah Eres la reina de mis sueños Con la que quieras estar Y te prometo, mi princesa Que siempre te voy a amar Eres la reina de mis sueños Con la que te casas A mí me han visto todos los días Antes de irme a costar Eres lo más especial que yo he tenido Y siempre he vivido y lleno por estar contigo Que no hay nadie como tú en este planeta Tú has cambiado mi vida completa Y por eso es que estás Que siempre la dedico a ti Porque tú eres la persona que me hace pelear No te olvides, bebé Que siempre estaré a tu lado Y esta letra es pa' que veas Cuando yo a ti te amo Eres la reina de mis sueños Con la que quiero estar Y te prometo, mi princesa Que siempre te voy a amar Eres la reina de mis sueños Con la que te casas Eres la reina de mis sueños Y te desnudo a contar Eres mi madre, mi amiga No podría vivir sin ti Porque tuvieras cien millones Y una mansión de pared Eres la luz que ilumina Mi camino completo Queda en el amor con mi vida Y que se caiga el mundo entero Cuando veo que es imposible cambiar la vida Cuando me siento mal Eres mi medicina Y si eso fuera así Me sumaría todos los días No es que yo exagere Lo que pasa aquí en mi vida No me imagino la vida sin ti Yo quiero que tú siempre estés aquí Porque sin ti yo no sé Cómo vivirlo Y quiero que tengas claro Que ella siempre estará a tu lado Y que sepa que yo a ti te amo Que te amo Eres la reina de mis sueños Con la que quiero estar Y te prometo, mi princesa Que siempre te voy a amar Eres la reina de mis sueños Con la que quiero irme a ti Con la que quiero estar Y te prometo, mi princesa Que siempre te voy a amar Eres la reina de mis sueños Con la que quiero irme a ti A mí me hablé todos los días Antes de irme a acostar Oh, 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 oh Yeah Este es el crí, el imparable Oh, oh, oh Luis La mano derecha El rojo Golden La reina de mis sueños La era We are back We are back El rojo Green Gracias.